Paloma, ¿qué supuso para ti el pasado Bracing Motion? Pues fue una experiencia que no voy a olvidar nunca, porque, bueno, además de aprender un montón de cosas, en los primeros cursos de marketing y eso, sobre todo, es un proyecto precioso que llegamos a construir entre todos y que consistía en ayudar a la gente y es algo que me encantó y que siempre me ha gustado mucho, pero aprendí un montón de experiencia y vivimos momentos inolvidables y, no sé, pues, éramos un grupo súper unido, además, y me encantó y caliente para el rey. Pero aquí pues nos hemos dado cuenta de que sí que hay un montón de gente súper cercana a nosotros que necesita nuestra ayuda y aporta un montón como persona a alguien, pues, ayudar a esas personas que no necesitan, y eso es lo que han perdido a mí. ¿Y qué le dirías, tuvieras la oportunidad de mandarle un mensaje a la próxima generación Bracing Motion, qué les dirías? Pues les diría que aprovecharán cada momento y que cuando se aburriera un feliz, pues, que supieran que en realidad todo mola un montón y a mí me encantaría vivirlo todo desde el principio sabiendo lo genial que iba a ser. Pues Bracing Motion fue una experiencia muy bonita en un año complicado de estudios que te ayuda a mejorar como persona y te da un plus de confianza en ti mismo y de muchas más cosas que te ayudan. La parte que más me impactó fue cuando fuimos a un unfanato que se llama Casa Belén, que era con niños con problemas mentales y tal, y que fue duro estar ahí, pero salías animado y salías con más ganas de ayudar a otras personas. ¿Crees que has cambiado algo después de Bracing Motion? Sí, yo creo que maduras mucho y que como persona avanzas, avanzas también mucho y creces un montón. Bueno, para mí Bracing Motion era algo que yo había visto a los mayores hacerlo y que yo siempre había tenido como curiosidad y ilusión por hacerlo. Pero realmente no sabes lo que es Bracing Motion hasta que no lo vives desde dentro. Yo verdad que creo que fue una experiencia que nunca podría haberme imaginado que sería así, que me llenó muchísimo y que es algo que no habría cambiado yo por nada. ¿Qué aprendiste durante el curso de Bracing Motion? Pues, bueno, aparte de todo lo que nos enseñan en ESIC, en YPD, que es técnicas comerciales, más marketing, cómo llegar al público, cómo enfrentarte a la demanda, yo creo que aprendes muchísimas cosas en cuanto a sentimientos. Yo creo que es algo que no sé, es muy difícil de explicar con palabras, ¿no? Pero... Es que te llena muchísimo. Aprendes a sufrir por algo, a trabajar por algo, a no rendirte, a empatizar muchísimo, a sentir todo lo que haces y las acciones que pueden conllevar tus acciones y... Es increíble. Bueno, pues a mí lo que más me ha gustado ha sido el hecho de que un grupo de jóvenes a los que se les da todo hecho, sean capaces de crear algo desde cero como es una asociación, que es algo importante. Pero aún más allá de lo que me ha gustado ha sido el hecho de que un grupo de jóvenes de diferentes puntos del país se hayan juntado para poder rescatar los valores, que es lo que dicen de que los jóvenes viven ajenos a todo y que no hacemos caso de nada, vivimos solo para nosotros para que la gente se dé cuenta de que sabemos lo que hacemos y que vivimos el mismo día que ellos y salgamos a los problemas que se enfrenta a la sociedad tatuada. Lo que más me ha gustado de este proyecto ha sido el trabajo en equipo, que todos juntos, pues con creatividad, imaginación, esfuerzo, poco a poco hemos ido logrando nuestro objetivo y así pues poder ayudar a las personas que más me necesitan. Y a mí lo que me gustaría es que este proyecto no se quedara aquí, sino que mis compañeros pudieran probarlo y seguir ayudando a las personas. Trabajar en el proyecto solidario del colegio promovido por Brains me he hecho darme cuenta que los valores que me sonaban atópicos, como la personalidad o la empatía, son la verdadera esencia de la vida. Y con Brains estoy consiguiendo apoderarme de esa esencia, valorando lo que tengo y saber convivir mejor con la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!